En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó en los juzgados de Managua a cuatro colaboradores del confiscado diario La Prensa incluyendo a un periodista, una asistente y dos conductores por el supuesto delito de menoscabo o traición a la patria La acusación fue realizada el pasado 29 de septiembre por la fiscal Heidi Estela Ramírez Olivas en contra de los acusados Actualmente se encuentran detenidos dos conductores a quienes el régimen mantiene en las celdas del Chipote en Managua La dictadura sandinista acusó de supuesta conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua a los sacerdotes, seminaristas y un camarógrafo que acompañaron al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez cuando la guardia sandinista le impuso curia por cárcel en el edificio de esa diócesis hace más de 60 días El 22 de septiembre se realizó la audiencia preliminar contra los acompañantes del obispo Álvarez según reveló el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán Tras las recientes detenciones arbitrarias y procesos judiciales el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENID señaló que el régimen sandinista sigue sembrando el miedo y el terror pregonando sus mentiras y una falsa realidad en Nicaragua Después de muchos días de secuestro, incomunicación o destierros 17 personas han sido acusadas por menoscabo contra la integridad nacional traición a la patria, noticias falsas que es lo único que el régimen Ortega Murillo ha comunicado como una velada amenaza señaló el organismo La dictadura sandinista acusó a 13 personas incluyendo a 5 parientes de opositores en el exilio de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas Entre los acusados están Javier Álvarez Arguello Nicolás Palacios Ortiz Ana Carolina Álvarez Orviller Janine Orviller Cuadra Félix Ernesto Ruiz Sotomayor y Javier Alberto Álvarez Zamora Y en el ámbito internacional el Banco Mundial cree que las economías de América Latina y el Caribe crecerán de media más de lo esperado en 2022 aunque este crecimiento se ralentizará en 2023 y 2024 según su informe de perspectivas económicas para la región nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal publicado este martes el organismo considera que las economías latinoamericanas ya se han recuperado a sus niveles previos a la pandemia para Café con Voz Guillermo Flores gracias Guillermo por tu resumen antes de los comentarios me dice doña Díquel que los me gusta están acercándose a los 400 a los 500 ya bueno vamos bien 400 410 me gusta vamos a subir vamos a subir a los 500 a los 1000 y a los 1500 recuerde que la idea es que cerremos el programa con 1500 y más para que ustedes nos ubiquen dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales en Perú a partir de mañana inicia la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos los medios que formamos parte de la Alianza Voces en Libertad estamos allá cubriendo y digo estamos allá porque están los colegas Leticia Gaitán Gerald Chávez entre otros que están dándole cobertura en el lugar en Lima, Perú a este evento a este evento que año con año se realiza y en el que Nicaragua va a estar presente porque hay incluso un proyecto de resolución que va a ser votado así que les invitamos a que estén pendientes de las redes de Café con Voz de 100% Noticias de Nicaragua Actual de Expediente Público de Radio Darío de Radio La Costeñísima de cada uno de los medios de comunicación independientes del Darío La Prensa de Confidencial cada uno de los medios independientes que formamos parte de Voces en Libertad y que estamos dándole seguimiento a lo que ocurre allá en Lima, Perú les invitamos a que estén atentos porque los muchachos Héctor Rosales también está por allá están dándole seguimiento a cada cosa que ocurre ya hoy por ejemplo entrevistaron a varias personas jóvenes a defensores de derechos humanos a nicaragüenses que viven en Perú también pero antes de pasar con estas entrevistas que son importantes porque nos plantean más o menos cómo está el panorama en la previa al inicio de la asamblea general vean ustedes lo que Rising Quality raza e igualdad con el hashtag nicaslibreya puso en una de las principales vías de Lima en Perú esto que va que tienen ustedes en pantalla está en una de las principales arterias de Perú y que es lo que dice exigimos la libertad para más de 205 presos políticos en Nicaragua esto está ubicado amigos para que tengan una idea en la avenida Paseo de la República a 100 metros antes de la avenida Canadá en Lima Perú una de las principales vías más circuladas y entonces los carros que pasan por ahí vean ustedes los carros que pasan por ahí tienen a la vista esta demanda de nicaslibres ya de Rising Quality de raza e igualdad que están haciendo la demanda en la ciudad que es sede de la reunión de la asamblea general de la OEA en la edición número 52 impresionante esta este megarrótulo que es visto por decenas de centenares de personas que pasan en sus vehículos y que se enteran entonces con esto digo se enteran porque más adelante van a escuchar ustedes que las noticias de Nicaragua a ese a ese territorio a esa zona del sur de las Américas no llegan con tanta constancia ojo por eso es que es importante que si es Perú el anfitrión pues entonces que los peruanos estén clarísimos de lo que está pasando en Nicaragua y es entonces de reconocer que este megarrótulo tiene una antesala a lo que va a plantearse de mañana en adelante en esa reunión donde van a participar 32 33 cancilleres de la organización de estados americanos como les decía los muchachos Gerald Chávez Leticia Gaitán Héctor Rosales están por allá en Lima el terreno cubriendo y hoy más temprano entrevistaron a Cristi Melisa Martínez es una joven abogada y activista social que tuvo que salir para Costa Rica a Nicaragua y ha participado ayer en foros en la que han compartido los jóvenes del continente la visión que tienen sobre las Américas y ahí estaba Luis Almagro o sea Luis Almagro el secretario general de la OEA escuchó de los jóvenes cuáles son las visiones que tienen sobre la democracia el progreso porque esta es importante que quienes van asumiendo roles o van a asumir roles en el futuro tengan presente cómo está viendo el joven de hoy que va a ser el adulto de mañana y el que va a tomar decisiones y el que va a tomar posiciones también en los países lo que está pasando en nuestro continente vean en el caso de Cristi Melissa Martínez qué fue lo que planteó en relación a Nicaragua el liderazgo juvenil de Nicaragua lo que ha buscado destacar es la realidad que vive la juventud la exclusión y el tema de los presos políticos jóvenes yo ayer justamente destacaba que en Nicaragua hay más de 30 presos políticos menores de 30 años que se encuentran actualmente en cárceles por razones políticas es lo que decía Cristi Melissa Martínez una joven abogada y activista que está en Costa Rica huyendo casualmente de la de la represión de Ortega y de Murillo el lema de esta 52ª Asamblea General de la OEA es juntos contra la desigualdad y la discriminación en Nicaragua hay una desigualdad absoluta entre los nicaragüenses que no son afectos al régimen y que son privados de los derechos que la constitución y las leyes les dan y los sapos los senutrios coprófagos rastreros que obtienen de parte del régimen todos los privilegios no solamente no solamente los derechos que les da la constitución sino los los privilegios y las prebendas que la dictadura reparte para mantenerlos regularmente tranquilos a ese escuálido grupo que apoya la dictadura esos tienen el derecho a todo siempre y cuando la dictadura esté de acuerdo con eso el resto la gran mayoría tienen derecho a nada o muy poco si acaso entonces si el lema es juntos contra la desigualdad y la discriminación en Nicaragua hay un ejemplo magnífico de que no hay igualdad y que hay una enorme discriminación se discrimina a los que piensan diferente a los que quieren un cambio se les encarcela se les secuestra se les golpea se les tortura se les destierra se les mata entonces creo que en base al lema creo que hay tanto que exponer sobre Nicaragua y Cristi Melissa Martín decía entonces la situación de los jóvenes más de 30 jóvenes menores de 30 años están secuestrados han sido secuestrados por la dictadura entonces no hay que perder de vista esta posición planteada por esta muchacha que habló e hizo ver al resto de sus de sus pares en América Latina y en el continente lo que está ocurriendo en nuestro país Juan Carlos Arce del movimiento perdón del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más indica cuáles son las metas que tienen ellos al participar en esta cumbre en los foros que están paralelos a la asamblea plenaria de los cancilleres en Lima, Perú la idea dice Juan Carlos es visibilizar lo más que se pueda lo que ocurre en Nicaragua para que la gente tenga más cercanía con la tragedia que vivimos los nicaragüenses nosotros como colectivo además de intentar visibilizar la gravísima situación que estamos viviendo que se está viviendo en Nicaragua a nivel general pretendemos tener reuniones con diferentes misiones diplomáticas participar en algunos foros incluido uno sobre libertad religiosa que en este momento la libertad religiosa es uno de los derechos que está bajo la bota del régimen de tal manera que pretendemos visibilizar en todos los espacios posibles la gravísima situación que están viviendo que se está viviendo en Nicaragua no solamente no solamente los sacerdotes sino los periodistas los defensores de derechos humanos los activistas y cualquier voz que intenta plantear un discurso diferente al que está imponiendo a punta de fuego y de sangre y de cárcel el régimen de Ortega es lo que plateaba Juan Carlos Arce del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más sobre que tienen como metas en las actividades paralelas a la plenaria de los cancilleres de la asamblea general de la OEA Julio Banini es un nicaragüense catedrático estudioso del cielo y todo lo que en el hay amante de la astronomía saludo a Julio es de los nicaragüenses que se fueron del país y está viviendo en Perú que importante lo que les dijo a los muchachos porque dice que la incidencia que deben hacer los nicaragüenses en cualquier parte del mundo donde hay un nicaragüense tienen que alzar la voz para decir en mi país están matando gente están secuestrando gente están desterrando gente están persiguiendo a los religiosos a los defensores de derechos humanos a los periodistas porque oiga bien lo que dice en esta parte en Sudamérica en Perú particularmente se conoce muy poco de lo que pasa en Nicaragua y cuando llega algo es así somero y prácticamente filtrado escuchen lamentablemente las noticias no llegan a Car Suramérica entonces para nosotros es muy importante como diáspora en los países en donde nos encontremos y en nuestro caso acá en Perú el hacer incidencia en los medios públicos el hacer incidencia en todos los espacios que se nos pueda abrir ya desde el vecino hasta los medios de comunicación y consideramos que esta 52 reunión es un punto muy importante en donde todos podemos converger para lograr esa incidencia en la opinión pública porque lamentablemente aquí no se escucha casi nada de Nicaragua y cuando se escucha viene filtrado o muy diluido entonces eso nos dice a nosotros que hay que renovar esfuerzos todos los días que hay que estar insistiendo buscando contacto hacer redes y eso es muy importante entonces no solamente en Perú en Suramérica es la realidad es la importancia de que donde haya un nicaragüense se alce la voz y donde hayan medios de comunicación y pueda un nicaragüense hablar con esos medios para denunciar lo que pasa en el país eso es más que importante eso es que los medios independientes somos la piedra en el zapato de la dictadura porque creen que sacándonos del país desterrándonos y quitando a CNN de español y tratando de que solamente la gente tenga al alcance el discurso mentiroso de la dictadura que trata de venderse como víctima de un supuesto golpe de estado es importante que los medios y es por eso que nos odian porque nosotros seguimos denunciando a nivel mundial desde nuestras plataformas la barbarie que este par de criminales Ortega y Murillo continúan realizando en contra de nuestro país vamos a ver que dice por acá doña Díquel dice doña Díquel es quincuagésima segunda me dice la la cincuenta y dos o la edición número cincuenta y dos ahí me quedo doña Díquel ahí me quedo recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas está ahí en Sweetwater Dental Clinic para que su sonrisa sea plena y usted la muestre orgullosamente siempre Sweetwater Dental Clinic está en la 105-00 West Flagler necesita una endodoncia una limpieza bucal una extracción de piezas con o sin porcelana tiene problemas de apiñamiento de diente un diente encaramado eso es sumamente complicado o una separación de dientes 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo esperen en la 105-00 no tiene seguro médico recuerde que no hay ningún problema porque la primera consulta es gratis y le aplican hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se realice en su dentadura allá en Sweetwater Dental Clinic los muchachos que están dándole cobertura saludamos a Manuel Antonio Carcach que se ha sumado a la comunidad bienvenido a Manuel gracias por ser parte o sumarse a esta gran comunidad del saborcito de estar informado en Café con Voz Nicaragua nuestro canal de Youtube los muchachos que están en Lima hablaron con Neil Harrington Neil Harrington es el vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos le preguntaron si los empresarios estadounidenses tienen confianza en Nicaragua y esto fue lo que le respondió no no hay confianza para nada la situación en Nicaragua para las empresas norteamericanas es muy difícil y nos preocupa mucho por la falta de previsibilidad la falta de transparencia y la abrogación de la democracia sobre todo y entonces bueno es algo que nos mantiene muy preocupados en Washington y vamos a seguir nuestras empresas norteamericanas han agregado mucho por todos los sectores por muchos años a través del acuerdo del tratado de libre comercio de Centroamérica y obviamente la situación está sumamente difícil Nail Harrington vicepresidente de la cámara para las américas de la cámara de comercio de los Estados Unidos le preguntaron también estaría de acuerdo con que a Nicaragua se le saque del CAFTA del tratado de libre comercio y esta fue su respuesta para nosotros es sumamente importante mantener integrado el tratado pero nosotros siempre también hemos opuesto las sanciones generales en lugar de eso nosotros apoyamos la campaña de sanciones particulares que está persiguiendo del gobierno norteamericano así que todos todos los políticos del gobierno más allá que están responsables que se hacen responsables por esta situación pues que ellos sean sujetos a sanciones particulares pero obviamente las sanciones en lo general las sanciones por sector nosotros no no las apoyamos ni y también pero si apoyamos a mantener la integración yo entiendo al señor Harrington porque la posición del empresario es bueno los sectores empresariales no se pueden poner en su sobra y no estamos de acuerdo con que se saque Nicaragua del CAFTA porque es la dictadura la que le hace daño al país y hay que entonces seguir sancionando personalmente a los personeros del régimen eso es comprensible lo que soslaia o ve con soslayo o procura no visionar al momento de responder la pregunta no sé si consciente o inconscientemente el señor Harrington es que hay sectores del sector del empresariado nicaragüense que son cómplices de la dictadura y a ellos si hay que darles un cinchonazo ¿por qué? porque siguen de manera subterránea algunos y otros muy abiertamente como César Zamora para decirlo el presidente putativo del COSEP siguen defendiendo claramente esa relación obscena que hubo y hubo obscena porque lo que hicieron fueron barbaridad entre los dos grupos entre Ortega y los empresarios en nombre de el acuerdo público-privado destazaron la constitución la destruyeron le hicieron pedazos pero como estaban alegremente compartiendo los millones ahí me acuerdo y le digo otra vez éramos agoreros del mal Jaime Arellano por ejemplo nuestro amigo Jaime que está secuestrado en su casa al igual que Miguel Mendoza Miguel Mora por por decir la verdad por hacer uso de la libertad de pensamiento que dice la constitución la libertad de expresión Jaime Arellano con su programa Café con Voz en Cuarto Poder cuando estábamos en ¿qué hacíamos? decirles miren se están enredando se están ustedes son parte de la dictadura cuando este país pierde el carril van a ver las consecuencias ustedes son agoreros del mal ustedes no quieren que el país progrese ustedes todos lo ven negativo eran las respuestas que nos daban entonces cuando el señor Harrington habla de que bueno no están de acuerdo porque el CAFTA por sectores no nos gusta nos gusta más que lo hagan personalmente yo creería que si el asunto es personal individual pues los nombres de quienes son los cómplices de la dictadura ahí están los cómplices de la dictadura ahí están el grupo Pela calladito ha dicho algo más Carlos Pela de aquella entrevista creo que fue en septiembre agosto septiembre del 2018 ha dicho algo más Ramiro Ortiz ha dicho algo los amor de la fice han dicho algo o sea ahí están a la vista la junta de la dictadura que quiso por quiso en algún momento salir de ella pero vino Ortega los apretó y le digo ¿saben qué? si yo me voy ustedes también si yo caigo ustedes también y los ha venido cazando a los grandes no y esa es la mejor muestra esa es la mejor muestra de que hay un amarre porque déjenme decirles una cosa las empresas no se paraban en el país sino por ejemplo pues ahí en el BAC que había siempre una concentración de gente que salía del banco y los edificios eso sin que Carlos Pela no lo aprobara olvídate no había quien saliera perdiste tu trabajo o sea si se trata de perseguir a empresarios de verdad ¿por qué no apunta arriba Ortega? a Pela a Ortiz a los Zamora a Juan Bautista Zacasa ¿por qué no los apunta? ¿por qué agarra a los mandaderos porque son mandaderos ¿por qué no agarra a los pesos pesados? ¿por qué? porque ha habido siempre por debajo de la mesa en la parte baja ha habido siempre una relación de mira no nos enredemos hombre no nos enredemos tratemos de yo sé que la cosa no va a ser como antes pero tenemos demasiadas demasiadas relaciones comerciales en común no no Ortega Ortega cada vez que puede lo dice teníamos una alianza una alianza no por eso es que es que es que es que él su sueño para Ortega y para Murillo es volver al 2018 antes de de abril 2018 lo que no han entendido es que eso no va a pasar nunca el país no va a volver a ser el país que tenían ellos nunca y saben que el país los detesta lo saben pero de nuevo vuélvalo con los empresarios ahí están clarísimamente señor Harrington usted dice que por sector no pero no podemos hacer a un lado la cara con los con los cómplices de la dictadura no podemos y también ojo eh señor Harrington me disculpa pero también hay empresarios estadounidenses que son cómplices de la dictadura y que invierten en Nicaragua o no se acuerda de la empresa que está construyendo un gasoducto en el país es gringa o no entonces yo entiendo el 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 no querer afectar al empresariado como sector pero que hay cómplices a los cuales hay que dejarle ir un cinchonazo eso no lo podemos tampoco ver de lado ¿por qué no habla la cámara de comercio de los Estados Unidos con esos empresarios estadounidenses porque si si lo que usted dice es cierto que yo lo creo ¿verdad? yo creo que hay inestabilidad que hay inseguridad jurídica que hay confiscaciones que no hay manera de sentirse tranquilo en Nicaragua si eso es así porque no habla con los empresarios estadounidenses que están respaldando la dictadura con inversiones y le dice ¿sabes qué? y pues hey nos respaldemos a alguien que de repente te puede robar la propiedad si no caes en su trampa en el huevo en las coimas y en toda la delincuencia que tienen montada ¿para qué sigues invirtiendo ahí? una o dos o son muy tontos que no lo creo o el negocio es tan tan jugoso el que les ofrecen que es inevitable que caigan en esa telaraña pero hay que verlo hay que verlo ¿eh? no no es solamente en Nicaragua y los cómplices que les acabo de mencionar hay también de aquí que van que invierten que dicen bueno pues y ahí aparecen hablándonos en los medios de la dictadura de que Nicaragua es un país que todo está normal y que vale la pena invertir entonces yo agradezco al señor Harrington Neil Harrington su franqueza en decir que no hay confianza pero junto a las palabras debe haber acciones y las acciones no solamente deben de ser para hablar de que la empresaria de Nicaragua no sea afectado por el cierre de la puerta del cafta sino que hay que hablar con los de aquí también que van allá y ven el jamón que les pone Ortega ahumado riquísimo dicen no pero se olvidan de toda la corrupción se olvidan que vamos a comer aquí vamos bien aquí vamos bien entonces creo yo que es importante no perder de vista esto cuéntame doña Dey cuánto cuántos me gusta hemos alcanzado a esta hora del programa el saborcito de estar informado dice doña Deykel que nos acercamos a los hemos superado los 800 me gusta pero me parece que vamos un poquito lento vamos a subir a los 1000 y después a los 1500 dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ¿dónde está esto Deykel? ¿en? un segundo que me está aquí soplando algo importante dice don Lolo blandino lo del gasoducto me imagino que a eso es a lo que se refiere ¿no? ya la construyeron pronto en operación planta para envasar gas 700 millones de dólares señor Harrington o es que no sabe de esto el señor Harrington ustedes creen que no saben yo no lo creo entonces no se trata nada más de los nicaragüenses además ha habido informes serios internacionales que advierten por ejemplo de lo que es meterse a hacer una transacción con Unión Fenosa del norte del sur que es de Ortega entonces me gusta la franqueza pero le falta un poco más porque tratar de salvar a los empresarios porque bueno por sectores no que sean individuales y no queremos que sea bueno que se hiciera el CAFTA es el equivalente a los que dicen por ejemplo que quieren apretar a Ortega pero sin afectar al pueblo de Nicaragua como se les ocurre a ustedes los que piensan así que pueden afectar a Ortega sin afectar a Nicaragua con las sanciones individuales les complican un poco la vida a los que son sancionados pero a Ortega hacerlo cambiar el rumbo del país creo que están verdaderamente equivocados profundamente equivocados entonces hay que me gusta lo que dice el vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos pero hace falta ver esa fotografía completa porque de nuevo yo creo que hay empresarios que son de los que le encantaría que esta dictadura termine mañana por todo lo que les ha significado como lastre pero hay otros que le piden a Dios que la dictadura se vaya rogándoles que no les afecte a ellos a los que se han metido hasta la raíz en negocios turbios con Ortega con Payito con Laureano con sus testaferros sabiendo que son testaferros hay empresarios que saben que están trabajando con los testaferros y no tienen el más mínimo de vergüenza por el contrario se escudan a decir yo hago negocio y ahí que vamos a hacer y cuál es la justificación si ellos están por todos lados que vamos a hacer tenemos que caer en su trampa pues entonces disculpe mi amigo mi amigo usted no quiere un cambio usted no quiere un cambio usted se acomoda y usted acepta entonces que el sistema es y hay que seguir en esa fiesta vulgar que han montado los Ortega y Murillo en Nicaragua acá en Perú los nicaragüenses soñadí que le pongan por favor el comunicado y me ponen las imágenes de Perú a un lado el comunicado y el otro las imágenes que han logrado los muchachos allá en las calles de Perú que es la sede de la reunión número 52 de la asamblea general número 52 de la organización de estados americanos los nicaragüenses la comunidad de nicaragüenses en el Perú me gusta este comunicado que han emitido porque hay una parte en la que llaman a la unidad para que la dictadura sienta que hay un cuerpo cohesionado en contra de ellos no este por aquí el otro por allá yo quiero esto yo quiero verde yo quiero celeste yo quiero rojo yo quiero morado eso lo único que hace es fortalecer la dictadura en echarnos a pelear y a pelear y a pelear entonces pónganlo por favor el comunicado ya de Ikel para que la gente vea y voy a dirigirme a la parte de en medio hacia abajo en donde plantean lo que creen ellos es lo que se debe hacer para presionar a la dictadura vamos a ver dice entendemos que los tiempos de la diplomacia no son iguales a los de una de una población que vive su día a día bajo el terror de una pareja criminal y mesiánica creemos importante señalar que Nicaragua está cansada de arrestos violaciones de sus derechos ya está cansada de vivir en una dictadura que se nutre en todo momento de la corrupción nuestra gente ya no puede vivir más bajo el terror de esa dictadura y por esa razón creemos que compete a los gobiernos de la región adoptar acciones bilaterales para aislar a la pareja criminal que la encabeza pues ya ella se ha convertido en un peligro mayor para todos nos parece incompatible apoyar condenas en resoluciones del consejo permanente de la OEA pero no ejercer influencia para fiscalizar los recursos que el BESIE el BID el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional por diferentes razones otorgan a la dictadura en ese sentido le solicitamos hacer uso de una influencia en los mecanismos regionales para fiscalizar de forma cercana los préstamos internacionales que hasta el momento han alimentado el desarrollo corrupto de esa dictadura en vista del contexto regional en donde en esta 52A Asamblea General tiene lugar creemos importante que ese nivel de presión y fiscalización se concretice en ese sentido instamos a los gobiernos a adoptar medidas que obliguen a la dictadura a restituir el poder al soberano en particular hacemos un llamado respetuoso al gobierno de Chile para que imponga una revisión del tratado de libre comercio entre Chile y Nicaragua pues entre sus provisiones hay muchas que la dictadura no cumple y no está capacitada para cumplir en un tono similar hacemos un llamado urgente al foro para el progreso de América Pro Sur Mercosur el sistema andino de integración la comunidad andina de partidos políticos y el sistema de integración centroamericana a revisar e imponer las medidas que en sus mandatos corresponden dirigidas a promover la restitución de la democracia en Nicaragua finalmente nos dirigimos a las organizaciones de la sociedad civil conferencias epicopales católicas y no católicas en Sudamérica invitándoles a realizar denuncias puntuales sobre los ataques secuestros y encarcelamientos de sacerdotes así como los ataques contra la fe de los nicaragüenses en cualquier denominación su apoyo es necesario para obligar a la dictadura a una salida que evite más muertes y derramamiento de sangre en el contexto mencionado y en nuestra calidad de autoconvocados como comunidad nicaragüense en Perú nos declaramos dispuestos a realizar las siguientes acciones en apoyo a la incidencia por Nicaragua en la región más allá de la 52a asamblea general de la OEA entonces aquí ya hablan de las acciones que son redoblar esfuerzos y emprender acciones para lograr mayor incidencia y movilizar la sociedad civil fuerzas políticas movimientos sociales mujeres campesinos afrodescendientes diversidad y la opinión pública en nuestros países de forma más efectiva para forjar la salida pacífica de la dictadura establecer un mecanismo virtual de relacionamiento entre los grupos de la diáspora nicaragüense en Argentina Brasil Chile Colombia y Perú con el objetivo o con el objeto de aprobar un plan de trabajo e intercambiar información en tiempo real sobre la incidencia social y política hacer uso de las redes sociales y los medios de prensa en nuestros países para poner la crisis de Nicaragua en el debate de las sociedades y posicionar denuncias puntuales ante parlamentos fuerzas políticas y sociales que abogan por la solidaridad y la democracia preparar condiciones para un encuentro virtual entre líderes de las organizaciones de la diáspora en Sudamérica para discutir acciones ante la próxima asamblea general de la OEA y preparar las condiciones para un encuentro presencial en un país de la región expresamos nuestro agradecimiento al Perú a su solidaridad y amable gente por su continuo apoyo y creciente solidaridad hacia Nicaragua pero también por permitirnos sentir su país como si fuera nuestro Nicaragua les agradece y reitera una vez más recuperada nuestra democracia les esperamos con los brazos abiertos y finalmente invitan al grupo de la diáspora política en el exilio organizaciones y grupos que desean suscribirse que se los comuniquen ahí a los que tienen en pantalla que son las direcciones que es lo que me gusta de este comunicado que plantean acciones concretas sobre cómo aislar a la dictadura y que si sienta que las decisiones que se toman tienen un efecto los países andinos el Mercosur que el famoso SICA tenga algún tipo de de reflexión sobre lo que está pasando ahí en la región me parece que es puntual y es importante póngame la portada por favor doña Díquel de este pronunciamiento que me ha parecido de los más acertados que he visto porque además de desglosar todo lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años y en los últimos meses particularmente también habla de acciones que pueden tener como resultado que se le cierra la llave del BESI la llave del BID de los organismos financieros internacionales esta es la posición de la comunidad nicaragüense en Perú respecto a Nicaragua y la declaración de Lima 2022 sobre acciones de apoyo a Nicaragua en Sudamérica bien en otra en otra noticia que tiene que ver con la OEA pero que es dolorosa del punto de vista de de apoyo a nuestra causa es lo que ha hecho un grupo de países del Caribe y esto es altamente llamativo que decidieron solicitar que en esta asamblea general en estos próximos tres días la representación de Venezuela ahí en la OEA deje de tenerla el embajador Gustavo Tarré que es quien representa al gobierno interino de Juan Guaidó este documento que van a ver ustedes en pantalla es una solicitud que están haciendo Antigua y Barbuda y las delegaciones de Bahamas Barbados Belice Bolivia Dominica Granada México Santa Lucía San Vicente y la Granadina y Trinidad y Tobago que piden que aquí voy a leer el segundo párrafo que dice la misión permanente de Antigua y Barbuda se permite asimismo adjuntar a la presente el proyecto de resolución de revocación de aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero del 2019 entonces se llama Gustavo Tarré esta misión dice permanente solicita también por conducto de la presidencia los buenos oficios de la secretaría a fin de que se distribuya el proyecto de resolución ya ustedes van viendo el resto que es lo que ocurre con esto amigos Juan Guaidó ha quedado definitivamente como un pájaro pintado en la pared y digo esto no solamente por lo que está solicitando Antiguo Barbuda que como les digo es doloroso pero si nos vamos a la luz de los hechos y los acontecimientos más recientes Guaidó es ignorado incluso por el mismo presidente Biden él dice que no sus voceros dicen que no que ellos se han dado cuenta de todo lo que se habla para que el diálogo entre la oposición y la dictadura del deforme dictador maduro se acerquen y que hay un proceso de diálogo genuino y profundo y que entonces se pueda superar la situación y que haya elecciones libres y transparentes todo eso es cuento y digo que es cuento este Gustavo Botarré el que va a tener que salir de la OEA es este señor que tiene en pantalla usted Gustavo Botarré representante de la asamblea o del gobierno interino de Juan Guaidó miren el hecho de que Maduro y Biden y digo los dos nombres porque son con el aprobado del dictador y con el aprobado del presidente de los Estados Unidos hayan decidido que siete prisioneros estadounidenses oiga bien lo que le voy a decir cinco de ellos venezolanos venezolanos americanos o americanos venezolanos como quiera ponerle hayan sido canjeados o hayan hecho un trueque para que los sobrinos narcotraficantes de Cilia Flores recuperaran la libertad después de que los condenaron a 18 años aquí en Nueva York una corte 18 años de prisión por narcotráfico esa negociación ¿a dónde estaba Juan Guaidó en eso? él dice que se dio cuenta pero darte cuenta no es suficiente si sos el que supuestamente reconoce Estados Unidos y más de 50 países en el mundo como el gobierno ¿ah? entonces ¿qué es lo que queda demostrado? que ya también en la OEA dicen esperate un momentito ¿cómo vamos a nosotros a seguir reconociendo a un embajador de un gobierno interino que ni siquiera Estados Unidos está reconociendo ni respetando es lógico ¿no? ¿ah que es doloroso? sí porque vamos a perder un voto ¿por qué? porque a lo mejor no van a dejar que eso es lo que yo creería no van a dejar que Venezuela vuelva porque Venezuela no le interesa la OEA y se salió de la OEA y no quiere volver a saber nada de la OEA igual que Ortega que se salió pero todavía el tiempo no se le cumple pero perdemos un voto a favor de nuestra posición y es ahí donde uno se pregunta ¿hacia dónde va la política? y le vamos a preguntar a nuestra invitada en unos minutos ¿qué onda? no lo entendemos es decir eso sube y baja esa ¿cómo es la cosa mano? porque es lógico y Mr. Sanders que es el embajador de Antiguo Bermuda que es un hombre muy serio y que es el que propone y que solicita a la presidencia del Consejo del Consejo Permanente que ya cese ese reconocimiento a ese embajador es lógica porque si el mismo gobierno de Estados Unidos está viendo como cualquier cosa Guaidó porque van a tener entonces respeto y eso perdónenme a mí no me gusta esa decisión pero tiene lógica tiene lógica porque si el mismo presidente Biden se llama por teléfono con Maduro para decir ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo y me van a decir ¿cómo sabe por qué llaman por teléfono? porque para una decisión de ese tamaño hacer un trueque un intercambio en el que las demandas de los venezolanos que aspiran a la libertad quedan prácticamente flotando en el aire entonces ¿qué es lo que hacen después? mandan a sus asesores a que se supervise de que se monten en el avión los sobrinos de Maduro de que se monten en el avión 7 estadounidenses venezolanos 5 de ellos venezolanos lleguen a un país intermedio entre Estados Unidos y Venezuela se haga el intercambio y que las demandas de libertad y democracia sigan su rumbo entonces tiene lógica que no se reconozca más al embajador Tarré totalmente de acuerdo aunque no me guste totalmente de acuerdo porque Guaidó ha quedado Guaidó ha quedado como como una pintura ornamental en una oficina burocrática así ha quedado Juan Guaidó lamentablemente ¿cuánto me gusta llevamos doña Adiquela a esta hora? vamos a ir a Nicaragua ya directamente con las otras noticias porque nuestra invitada nos ha pedido un tiempito más porque está en una entrevista en otra entrevista y bueno con nosotros ya la tenemos pactada pero nos ha pedido un poquito más de tiempo y nos daba espacio para hablar un par de noticias más con ustedes ¿cuántos me gustan? 980 creo que deberíamos estar ya arriba deberíamos andar por 1100 a esta hora nos estamos quedando a la saga con los con los me gusta vamos a ver qué pasa si se me si se me recuperan y le metemos velocidad a los me gusta la fecalía de la dictadura acusó a 13 personas a las que considera opositores de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y publicación de noticias falsas entre ellas Janina Jorviler cuadra su hija Ana Carolina Álvarez Jorviler y además de eso giró orden de captura bueno también el el esposo de Ana Carolina Félix Ernesto Roy Sotomayor que está secuestrado también que es esposo de Ana Carolina porque son ellos los que están pagando los platos rotos después que la dictadura buscó en su casa a Javier Alberto Álvarez Zamora y a ver Alberto ponme por favor la foto a ver Félix Roy Sotomayor es el de anteojos a la izquierda Janina Jorviler está en medio señora su hija está a la derecha y quien está en la otra fotografía es Martín Porra García este de camisa azul y anteojos pero Javier Álvarez Zamora es esta persona que van a ver en pantalla que es el esposo de Janina Jorviler aquí en la dictadura la fotografía en la que está el lujo 100% de noticias bueno el punto es que hay 13 personas acusadas porque a la dictadura se les ocurrió que han cometido ese delito que ellos inventaron para criminalizar a a los opositores otros que han sido señalados verdad entre estos con los mismos delitos son como les decía Freddy Martín Porra García José David Gallo Gallo Torres Nicolás Palacios Ortiz y Hugo Ramón Rodríguez Flores hay un nombre que me ha llamado la atención en medio de todos ellos el de Hugo no el de Nicolás Palacios Ortiz van a decir ustedes pero quien es Nicolás Palacios Ortiz que importante tiene pónganme el video doña Díquel por favor y se van a dar cuenta de quien es esta persona a la que están señalando de conspiración al menos cabo de la integridad nacional y propiciar noticias falsas es decir Nicolás Palacios Ortiz es el primer agredido por los pandilleros de la juventud sandinista en León el 18 de abril del año 2018 y es por tanto comprensible que ahora la dictadura pretenda encarcelarlo condenarlo condenarlo porque esta persona que está en el suelo que fue agredido por estos pandilleros cobardes esa imagen fue la que desató la furia de los jóvenes en Camino de Oriente la tarde de ese mismo 18 de abril y llegaron ahí entonces los pandilleros de la JS a este este Nicolás Palacios Ortiz para que ustedes lo vean esta es la persona que fue agredida allá en León ese video que desató la furia como les digo de los nicaragüenses que ya rompieron aquel miedo y se fueron a Camino de Oriente a pedir a reclamar por ese impuesto que le estaban propinando de 5% a los adultos mayores o sea la dictadura se está vengando a más de 4 años de aquel video se está vengando de Nicolás Palacios Ortiz están facturando a todo aquel que consideran le ha hecho daño ¿qué hizo este señor? salió a la calle ¿a qué? a reclamar su derecho ¿qué tuvo como respuesta? una una garroteada una una acción desalmada de parte de imbéciles de la dictadura eh organizados en esa pandilla de la juventud sandinista y hasta ahora señores señoras se están desquitando de él increíble ¿no? que tanto tiempo después estemos siendo testigos de una situación de este tamaño y también dentro de las acusadas o las señaladas está Andrea Margarita del Carmen Ibarra que forma parte la mayoría de las personas que que han sido señaladas o son simpatizantes de Unamos Antiguo MRS o fueron del frente de los sandinistas y después se salieron y no quisieron salvar nada más de ellos entonces ahora les están pasando la cuenta en el caso de Andrea Margarita trabajaba en la parte de o trabaja mejor dicho porque está está fuera del país Andrea Margarita según pude ver en el Twitter que vamos a ver a continuación en la parte de de la comunicación de este grupo de Unamos dice Ortega Murillo da otro paso hacia el abismo hace rehenes a familias de perseguidos políticos para forzar a que se entreguen o a su entrega no se detienen ahí los lleva al chipote y los acusa de fantasías que solo existen en su mente psicótica aún cuando saben que son inocentes si está el hashtag Nicaragua Andrea Margarita está afuera Nicaragua según puedo entender pero es otra de las personas que ha sido señalada por la dictadura de conspiración para el menoscabo que está la nota de prensa si se le puede llamar así a esta basura escrita de del complejo judicial central de Managua ya está el juzgado en el que se han se han presentado la acusación los nombres de los acusados verdad y todos por el delito de menoscabo de la integridad nacional o publicar noticias falsas para que vean pues se están desquitando don Nicolás y entre los acusados todavía yo no entiendo por qué porque conozco a Arnulfo Arnulfo Soma arriba fue gerente del nuevo diario y él está también dentro de los acusados ¿cómo? ¿por qué? la única explicación que le puedo tener yo es que como le decía hace un rato Arnulfo antes de ser gerente del nuevo diario trabajaba con el grupo Banpro trabajaba en las centrales de centrales de riego ¿qué se llama? aquella que te valora en el crédito trabajaban en una en una central de riesgo para préstamos del Banpro después fue gerente del nuevo diario salió del nuevo diario porque el nuevo diario lo cerraron la dictadura los asfixió es más duele mucho ver que en línea no existe nada en el nuevo diario borraron absolutamente todo y a mí me duele en lo particular porque mi historia como periodista mis primeros doce años de periodismo fueron en el nuevo diario tengo algunos archivos ahí guardados como tesoro periódicos impresos pero por lo demás ni en línea está el nuevo diario ya no nada absolutamente nada entonces Arnulfo asumo que volvió a trabajar con la gente de Banpro ¿en qué? no sé pero también está señalado de conspiración para el menoscabo de la integridad y propiciar noticias falsas ¿usted quiere buscar una noticia en línea en el nuevo diario? ¿escrita? no hay nada borrado completamente y de nuevo a mí particularmente sí me me ha dolido ver que toda esa historia se ha perdido porque una dictadura quiere que la gente no sepa la historia quiere borrar de la mente de la gente la historia pero ¿saben qué? no van a poder hacerlo porque siempre va a haber más de un travieso que va guardándolo todo más de un travieso que lo va guardando va archivando documentos va archivando periódicos conozco a varios que tienen por buena costumbre ser coleccionistas de portadas de periódicos históricos y eso hace que tengamos la esperanza que más adelante por lo menos tomar una foto en digital mostrar en el futuro lo que era y por qué lo desaparecieron al final no le gustaba y digo con esto de las acusaciones la dictadura ya anunció de que va a acusar a Monseñor Álvarez sí ¿por qué? porque acusaron a los sacerdotes que estaban con él al camarógrafo y al al joven que estaba con él también allá en la anunciatura episcopal de Matagalpa los acusaron de lo siguiente y si a ellos los acusaron por eso pues lógicamente que a Monseñor Álvarez también no van a hacer por lo mismo no podría ser distinto ¿ya? pónganme por favor la nota que tenemos en Café con Vos doña Díquel sí no pónganme en la página web de Café con Vos está esta nota la dictadura sandirista acusó de supuesta conspiración para el menoscabo de integridad nacional y propagación de noticias falsas en el prejuicio del estado de Nicaragua a los sacerdotes seminaristas y un camarógrafo que acompañaron al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez cuando la guardia sandinista le impuso curia por cárcel en el edificio de esa diócesis hace más de 60 días el 22 de septiembre se realizó la audiencia preliminar contra los acompañantes del obispo de Matagalpa según reveló Yader Morazán que tiene por eso le digo que Yader es valiosísimo y yo voy a defender a cualquier funcionario de la dictadura que no haya cometido crímenes de lesa humanidad que no haya matado y que esté ayudando a conocer cómo está actuando la dictadura desde dentro a ese lo voy a defender porque está ayudándonos a nosotros a los que queremos un cambio en el caso de Monseñor Álvarez todavía no existe acusación formal en su contra pero este martes cumplió dos meses de estar bajo secuestro la fecha de audiencia inicial para los procesados en este caso los que acompañaban al obispo Álvarez es el 7 de octubre y ahí se propondrán medios de prueba que serán debatidos en la audiencia de juicio los procesados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez rector de la universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista José Luis Díaz Cruz Isabel Antonio Eugarrios primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa de San Pedro y Raúl Antonio Vega González también están los seminaristas Darvin Steylin Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira además del camarógrafo Sergio Cárdenas Flores según Morazán la acusación fue expuesta en una audiencia por el fiscal Manuel Rugama Peña quien pidió a la jueza Nadia Úbeda que declarara su competencia para el conocimiento de dicha causa después de haberlo sustraído del juez natural que le correspondía en la ciudad de Matagalpa además pidió que se corrigieran errores de la acusación y que se declarara la tramitación compleja oiga bien porque dice que la policía seguía investigando esto como que si se tratase de un crimen o acciones del crimen organizado porque cuando se amplía o se solicita la ampliación de una investigación es porque el tema es complejo verdad y entonces necesitan devanarse los sesos para llegar al punto en el cual den con el cabecilla el modus operandi y todo lo demás oiga bien según Morazán la dictadura también les asignó defensores públicos aún cuando el acusado tiene derecho a buscar a un abogado privado pues no les asignaron a cada uno de ellos un defensor público que hizo el parapeto de considerar que la acusación no cumplía con con los requisitos y que no le diera trámite dice al darles intervención de ley a las defensoras públicas todas tuvieron en común oponerse a la admisión de la acusación alegando la falta de especificación claridad y precisión de los hechos imputados y participación de sus representados en ellos además pidieron que se les cambiara la medida cautelar por una que no sea la prisión preventiva como era de esperarse la jueza ignoró todas las peticiones de las defensoras públicas impuestas a puertas cerradas a los sacerdotes y admitió que todos todos los pedimentos del fiscal que acusa es decir y esto se saca por por lógica común si al padre tijerino y a cada uno de los sacerdotes al camarógrafo a los seminaristas los están acusando de conspiración verdad para el menoscabo de la integridad nacional y propiciar noticias falsas de que distinto pueden acusar al Monseñor Álvarez ya anunciaron de que lo van a acusar ahí está esta es la la causa en el sistema hasta ahora aparece ya el detalle porque ya ha dado el detalle de que fue lo que pasó el 22 de septiembre que después se lo tuvieron calladito 21 de septiembre pero uno puede entonces deducir que a Monseñor Álvarez lo van a acusar de lo mismo si es que la dictadura conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y publicar noticias falsas o sea los inventos de la dictadura eso es lo que inventaron y eso es lo que parece por lógica propia común dice uno si a estos sacerdotes lo señalan de tales o les han fabricado tales delitos pues a Monseñor Álvarez no pueden decir otra cosa a menos que le agreguen que sería ya si nos están viendo traición a la patria que también pueden traición a la patria para agregarle nada más a toda esta parafernalia judicial para esta no no me gusta esa a toda esta marihuana jurídica que han presentado como el previo de lo que sigue con el obispo Álvarez van a acusarlo no lo sé la pregunta que yo hago si es donde está donde está el obispo de Matagalpa después de 60 días de haber sido secuestrado donde está el obispo Rolando José Álvarez Lagos dictadores Ortega y Murillo donde está este hombre que lo único que ha hecho es desde su postura y con su voz profética denunciar las barbaridades que ustedes han hecho donde está el obispo de Matagalpa donde está hacen una cosa y otra y ahora están con esa fuerza con ese actuar de choque diplomático para para generar incluso terror ante a la comunidad internacional ah si me estás con mate te mando a sacar a tu embajador así están en la búsqueda de que la comunidad internacional y hoy me extraño muchísimo me extraño muchísimo el editorial del derecho de la prensa que habla casualmente de la diplomacia de choque que es la que está aplicando la dictadura pero hay un párrafo y si ustedes me permiten buscarlo aquí rápidamente en el de la prensa hay un párrafo que me me hizo me sacó lágrimas de los ojos creo yo en el momento que lo leí porque llama la prensa en su editorial a que la administración a la administración Biden que cambie de embajador oiga no que le voy a decir aquí está el rechazo de alguien que ha sido nombrado embajador es un derecho del estado receptor y está previsto por la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas sin consideración de las razones que se aduzcan para rechazarlo se refieren a Hugo Rodríguez de modo que lo lógico es que oiga bien el gobierno de Estados Unidos nombre a otra persona como su embajador en Nicaragua y solicite formalmente su aceptación insistir oiga bien insistir en alguien que fue rechazado solo sirve para aumentar la tensión en la ya malas relaciones de ambos países que les parece yo me quedé de una pieza como cuando le dije a un país no sabía yo que éramos proclives a a decirle a los gobiernos como Estados Unidos doblemonos ante la dictadura y hagamos lo que ellos están pidiendo para que la cosa no se ponga más fea eso es lo que dice la prensa ustedes están de acuerdo con eso yo no yo creo que la mayoría no porque ceder a lo que estos criminales a estos sátrapas de Ortega y Murillo quieren entonces hermano como diría Mariano Rivera apaga y vámonos si la diplomacia internacional se hace agüita como dirimos dicen popularmente ante esta política de choque diplomático que está y entonces no mejor mejor entonces voy a decir el principal diario del país en un editorial le dice a Estados Unidos que complazca a la dictadura mandando a otro embajador Dios mío por eso es que dicen uno pide azul otro pide rojo otro pide celeste otro pide morado es difícil es difícil pero bueno hay que seguir la lucha independientemente de estos traspiés que están ahí a la vista y para cerrar verdad los comentarios porque ya nuestra invitada si está lista y nos está esperando hoy se presentó el séptimo informe del observatorio contra la tortura del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más cuya finalidad es documentar sistematizar y analizar las torturas y los malos tratos y los crímenes de la deshumanidad en contra de personas privadas de la libertad con especial énfasis en casos por razones políticas el colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más ha recibido al cierre de este informe que presentaron hoy 150 testimonios de víctimas y sus familiares correspondientes a 25 víctimas mujeres incluyendo una transexual y 125 hombres Gonzalo Carrión dio detalles del informe y acá les dejamos parte de sus declaraciones la definición de tortura contenida en las declaraciones en la Convención de Naciones Unidas y de la OEA queda superada por la absoluta ineficacia de los mecanismos de prevención tensión y determinación de la responsabilidad para que los perpetradores no sigan en su misión de quebrar someter humillar y eliminar la condición de personas de ser humano a las que consideran y tratan como enemigas por oponerse como lo dicen los encarcelados los encarcelados los monos por oponerse al gobierno de su comandante de su esposa Rostar y Murilla la familia ¿verdad? que se ha impuesto con el poder de las armas y alabra en el poder de las armas Gonzalo dice que que es raro raro escuche bien que de los más de 1700 secuestrados políticos que ha habido en el país desde abril del 2018 hasta la fecha raro que uno diga que no ha sido abusado que no ha sido violentado que no ha sido torturado escúchenlo y por el conocimiento directo de la realidad podemos sostener que es rara la persona que no haya sufrido algún tipo de abuso desde su privación arbitraria de la libertad independientemente del tiempo que haya pasado sometido por agentes estatales o civiles armados como se conocen también los paramilitares al servicio del reino corteo de la libertad y yo creo que así es porque cuando tenés impunidad actuás a la luz o a la sombra de la impunidad si mirás que no pasa nada y que bueno porque al final el comandante se está saliendo con la suya vos mataste a sangre fría secuestraste torturaste una tocadita más que le den las nalgas a esta mujer no pasa nada si le toco los pechos tampoco si le toco la vagina tampoco no va a pasar nada y estoy hablando de mujeres con mujeres y hombres con mujeres hombres con hombres golpe golpiza la tortura blanca que es lo de los alimentos lo que pasa con los secuestrados políticos que están en el chipote de 1700 rara rara vez dice Gonzalo nos hemos encontrado con alguno que no haya sido violentado en sus derechos se emocionó Gonzalo y con toda la razón leyendo el informe al hablar de la gallardía la dignidad de estos secuestrados políticos que independientemente independientemente de todo no se doblan no se quiebran no se rinden no caen en la trampa de la dictadura decir si te quiero contar que había una estructura aquí estaba fulano perensejo y menganejo y así financiaban a este y a fulano y aquí a este así venía el dinero y el objetivo era esto no ha habido eso entonces emocionó Gonzalo pero hay una parte en la que me apareció a mí lo que decía es estremecedor porque pregunta Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ¿cuántos funcionarios públicos hay hoy en Nicaragua que le sirvan al pueblo de Nicaragua que sean servidores públicos del pueblo de Nicaragua es una pregunta dramática y ustedes escuchen el tono y la emoción que tiene este defensor de derechos humanos al hablar de este tema ¿en qué ley constitución e instrumento jurídico está dicho y dispuesto una predicción para que los hijos e hijas de las personas presas políticas no puedan ver a su padre y a su madre en qué normas jurídicas están los simulacros de juicio que se realizan ahora en el mismo sitio donde están los torturadores ¿cuál es la ley que ahora ordena que los abogados y abogadas ya no sean los de la elección de la persona que está privada de libertad o las familiares cuando se derogaron los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen todos los derechos para todos y para todas ¿cuántos policías fiscales jueces magistrados defensores públicos quedan al servicio del pueblo de Caragua? una pregunta dramática porque efectivamente uno se uno se cuestiona ¿cuántos de estos que están ahí a los que les pagamos nosotros con nuestros impuestos están al servicio de nosotros realmente? era parte del informe que presentó el séptimo informe que presentó el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más sobre el tema de la tortura observatorio sobre la tortura que tienen antes de ir a la pausa y venir con nuestra invitada Cristina Rosales vocera del departamento de estado de Estados Unidos quiero invitarles a un plantón que se va a realizar el próximo 14 de octubre allá en Washington aquí está la invitación para que ustedes sepan de qué se trata enfrentando a los cómplices financieros del terrorismo del estado de Nicaragua viernes 14 de octubre a las 5 de la tarde frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional están un edificio a la orilla del otro o sea no es necesario ir de un lado para otro ni recorrer calle ahí mismo frente al edificio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la 1818 H Street en el Norwest y la 719 TH Street del Norwest ahí están el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington los dos edificios están al lado del otro hay un pequeño parque entre la 18 TH y la 19 TH Street sobre la Pennsylvania Avenue en el Norwest ahí es la cita a las 5 de la tarde el próximo viernes 14 de octubre a todos los nicaragüenses ahí en Washington y a los que no son de Washington y que pueden viajar a ese plantón ahí está la invitación para que no estén ausentes sino apoyando esto que se va a estar dando el 14 de octubre allá frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional vamos a la pausa pero Doña Díquel me va a decir cuántos me gusta hemos logrado a esta hora me parece que han estado ahí lentones Doña Díquel 1230 nos faltan 270 para alcanzar los 1500 con la entrevista a nuestra invitada que ya está lista Cristina Rosales vocera del Departamento de Estado vamos creo que vamos a alcanzar los 1500 ustedes tienen los me gusta en sus manos si tienen me gusta a café con voz y ubíquenos siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales Nakatamalnika Nakatamalnika sabor 100% nicaragüense ya le dio hambre a Doña Díquel hay que pedir algo a Nakatamalnika 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar o ingrese al menú váyase al código que tiene ahí en el cintillo en la pantalla con la cámara del teléfono ahí le va a abrir el menú y vea todas las delicias que usted puede disfrutar con un sabor 100% nicaragüense que es Nakatamalnika disfrútenlo y nos cuenta para que más nicaragüenses se animen a degustar de las delicias de un sabor 100% nicaragüense pausa comercial y volvemos con Cristina Rosales vocera del Departamento de Estado nicaragüense nicaragüense renacer la ley renacer por sus siglas en inglés es la ley de reforzamiento de la adherencia de nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021 que establece la ley revisión de la participación de nicaragua en el tratado de libre comercio entre centroamérica república dominicana y los estados unidos mejor conocido como cafta de r restricciones a instituciones financieras internacionales en relación con nicaragua sanciones enfocadas para promover elecciones democráticas desarrollar e implementar una estrategia coordinada de sanciones con socios diplomáticos inclusión de nicaragua en lista de países sujetos a ciertas sanciones relacionadas con la corrupción elaboración de diversos informes requeridos sobre nicaragua informe clasificado sobre la participación de familiares de ortega y funcionarios del gobierno nicaragüense en corrupción informe clasificado sobre las actividades de la federación rusa y nicaragua informe sobre ciertas compras y acuerdos realizados por el gobierno de nicaragua en relación con el ejército o el sector de inteligencia de nicaragua informe sobre abuso de los derechos humanos en nicaragua apoyo a los medios de comunicación independientes ¿qué deben hacer los nicaragüenses para que renacer sea efectiva? los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del estado envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en nicaragua y el respeto de los derechos humanos juntos hagamos renacer a nicaragua hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café